La bollana de Pitalito, ay la bollana de Pidona Y quizá, 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 quizá Y quizá, quizá, baila conmigo enariño Para el carnaval Domingo 28 de Octubre, llega desde Colombia El macho de América, Lissandro Mesa Hola amigos, ¿qué tal? Soy Lissandro Mesa Llegué esta oportunidad para invitarlos para el 28 de Octubre En Yacuabamba, con Hernán Saavedra Gracias Hernán por invitarme Ya saben, todo mundo en Yacuabamba Con Lissandro Mesa y los hijos de la niña Luz ¡Anda! Lissandro Mesa Junto a él, el ídolo colombiano Juanjo Mesa Y su cumbia tropical Y desde Tocache, los reyes de la selva Internacional Hermanos Gallardo Con su cumbia sanjuarera Domingo 28 de Octubre, desde las 7 de la noche En Yacuabamba Totalmente gratis, gratis, gratis Organiza comité de fiesta en honor a la Virgen del Rosario Con su presidente, Hernán Saavedra Castañeda Evento con la garantía de Anaía Producciones El Cumbia de la Iglesia 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 de